Y en este mismo evento aseguraron que el gas LP tiene ventajas ecológicas que deben de aprovecharse. Vamos a ver. En México, cerca de 9 millones de personas utilizan la leña como principal energético doméstico y 19 millones la usan como alternación con gas LP. Esto causa severos daños a la salud de las personas y promueve la deforestación de los bosques, afirmó Arturo Escobar, coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, al participar en la Mesa de Trabajo, Deforestación y Uso Alternos de la Leña en el marco del foro El Hoy y Mañana de las Energías en México, Gas Licuado del Petróleo, que se realizó en la ciudad de Querétaro. La séptima causa es la utilización de la leña como sustituto del gas LP en las casas mexicanas. El legislador señaló que por los daños ambientales y a la salud que causan la quema de leña para uso doméstico, es indispensable ampliar la infraestructura para que llegue el gas LP a las zonas rurales. Es de extrema relevancia erradicar el uso de la leña como sustituto del gas LP. Y es de extrema importancia por dos razones. Primero, y la más importante, porque tiene enormes daños a la salud. Entonces, las implicaciones en materia de daño a la salud en las personas, en lo individual, son enormes. Segundo, el dinero que se gasta el gobierno mexicano en reparar estos daños a la salud, por seguir utilizando la leña, sin duda es una parte muy importante del presupuesto que está hoy ubicado en la Secretaría de Salud, por las enormes enfermedades respiratorias que genera. Arturo Escobar afirmó que el uso de la leña es una señal de que México es un país ambientalmente rico, pero subdesarrollado en el uso de sus recursos naturales. Durante su participación, Héctor de la Cruz, director general de gas LP de la Secretaría de Energía, enumeró las ventajas ecológicas del gas LP por encima de otros combustibles, como la gasolina o la leña. Este hidrocarburos también representa una gran ventaja porque es un hidrocarburos que genera menores fuentes de emisión y de contaminación ambiental, en comparación con otros hidrocarburos como pueden llegar a ser la gasolina, el diésel o la leña. En la gráfica están comparadas respecto a las emisiones de bióxido de carbono, y por lo tanto podemos ver que también es un energético que nos gustaría llevar más aún, y si lo comparamos todavía con todas las emisiones que tenemos y el mercado tan grande de leña, he ahí un gran reto y una gran oportunidad para que esta industria la llevemos a más mexicanos. A nivel global, el uso de la leña doméstica representa aproximadamente el 4% de las emisiones totales de carbono a la atmósfera. Desde Querétaro, con imágenes de Ramón Barbosa, reportó Antonio Aranda.